Todo el plantel trujillano se muestra ansioso por debutar con pie derecho en el torneo clausura. Para Emiliano Ciucci, estar frente al cuadro chiclayano tiene un doble significado. Arrancar el torneo así, esta clase de partidos son los que motivan a cualquier jugador por lo que significa el rival, por ser el último campeón, porque vienen bien. Nosotros venimos también con un envión anímico muy importante, más allá de no haber logrado el objetivo de alcanzar y quedarnos un pasito en la apertura. Vallejo está muy comprometido a continuar luchando por lograr el objetivo. Si bien el plantel tuvo una fuerte jornada y sin fútbol, ayudó a la recuperación del equipo. Sirvió para reforzar un poquito en lo físico, sabemos que prácticamente hasta fin de año no va a haber más para, se va a jugar mucho entre semana, entonces sirvió para sumar en ese aspecto. Los poetas esperan no perder de vista al Juan Aurich y sacar un valioso resultado este sábado en Chiclayo. A cualquier jugador le gustan estas situaciones y son situaciones donde no se viven todos los días y que hay que disfrutarlas, entonces, como te decía, más allá de la exigencia, aprovechar este momento, disfrutarlo porque para la carrera de uno es muy importante también. Gracias.